La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen paquiano para poderla cruzar Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar El amigo de la Maricel de Molinari, una cabana legendaria ya realmente muy reconocida y con gran reputación dentro de la raza Angus y Brangus Prepara sus reproductores para diferentes compromisos comerciales Nos fuimos hasta Arequito para conversar con el protagonista, Alberto Molinari Y mostrar de paso los reproductores de estas razas que él va a ofrecer en sus remates Bueno, realmente un placer, Norberto, gracias por recibirnos otra vez en el campo Hola Gaby, ¿cómo andan? Bien, bueno, es un gusto que esté acá otra vez por la cabaña y por los pagos Dando una vuelta y mirando la hacienda un poco, filmando un poco Sí, pero nos dio curiosidad saber qué vas a llevar los remates, Norberto Y este año nos sorprendiste, me parece, un poco más de lo habitual Bueno, ahí estuvimos filmando recién unos animales que ahora la semana que viene van a la Expo Brangus Santa Fecina, que es el 14 de junio en Reconquista Firmamos un toro que para nosotros nos gusta mucho, un hijo de Toretto, un Brangus Que es muy carnudo, se ve muy bien, vamos a ver cómo queda después en la Expo Yo pienso que va a andar bien Y llevamos un conjunto de hembras Espérate, hace falta un toro así con esa moderación y esa anchura para la raza, creo, ¿no? Sí, yo creo que va a quedar muy bien, es muy ancho, tiene mucha carne Es un toro de marzo y tiene dos, un año y dos meses con 900 kilos Que está muy suelto, se desenvuelve, vos lo viste acá en el corral como retosa el toro Está muy ágil, creo que es un muy buen toro Y después llevamos un lote de hembras, una individual que es una ternera mayor De abril, que también es muy linda ternera, muy femenina No porque lo diga yo, pero ya la vieron varios entendidos en el tema y le gustó la ternera Y después un lote de hembras discreto, bueno, yo creo que vamos a hacer un buen papel Y después vas a vender también en un remate en Emilia, ¿no? El día 28 de junio también tenemos con la Cámara de Cabañas Santa Fecina La cual soy integrante, hacemos un remate ahí de cinco razas Y también ahí llevamos brangos y angos, tanto macho como hembras Y nos preparamos para el remate de rústicos, como si fuera nada Porque en definitiva ahí Norberto siempre tiene que destacarse Ya es casi una necesidad de rústicos y tuya Sí, creo que vamos a hacer un buen papel también ahí en rústicos Llevamos un lote de vaquillonas coloradas muy lindas, toda aparición de septiembre Y un lote de vaquillonas negras también aparición de septiembre Que están muy bien, lo van a ver en la filmación, están muy bien, bien puestos Muy parejito cada lote, ¿no? Realmente parece, cada una parece que fueron hechas con el mismo molde, todas ellas Y bueno, eso se debe a tantos años Gabriel, vos me conocés hace muchos años No es, eso no se hace de la noche a la mañana Lleva muchos años, la genética se va en el tiempo Cada año uno trata de mejorar, de ir avanzando de a poco Es lerdo, pero ahora con los FIP, la transferencia Todo eso se avanzó muchísimo Y después la genética Hoy hay que invertir en genética Porque después te lo pagan los terneros Que vos tenés más peso al destete, más parejo Tener una recompensa a los 6, 7 meses Y si al año vos ya tenés una recompensa de lo que vos invertiste Otra cosa que me llama la atención es la presentación de la hacienda, ¿no? A vos te gusta, me parece, presentar la hacienda correctamente Como le gusta a un buen criador comprar un buen toro O comprar la vequillola, ¿no? En un estado aceptable Y que se note que no haya pasado carencias No, no, eso es cierto, sí Estamos en una buena zona, también eso hay que tenerlo en cuenta Pero sí, me gusta presentarla bien Que la genética entra por la comida también No es solo genética Vos podés tener la buena genética Y si no le da de comer No lo expresa todo No sale a florecer Así que vos lo ve acá, estando bien puesta Y con la genética atrás, pecho un montón La gente siempre entendió que vos eras un especialista en el Angus Colorado Pero en definitiva eso fue porque al comienzo de tu carrera Comenzabas a llenar un espacio en el Colorado, ¿no? En el tradicional remate de la Sultana Exacto, yo iba a la Sultana, participaba en el remate de la familia Grupo con Colorado Porque ellos vendían el negro Pero yo era criador de negro, tenía más negro que Colorado Pero me conocieron de ahí todo por el Colorado Y me hicieron toda la fama por el Colorado Ahora en este momento tengo más Colorado que negro Pero en ese momento cuando salía a ese remate Tenía más negro que Colorado Y ahora, bueno, el Colorado está en el tapete Viste, la niña bonita Entra un lote de Colorado Y vale siempre más que el negro No porque sea mejor Porque el Colorado siempre antes era mal visto Era todo negro Y el Colorado era un gen recesivo Que surgió, estaba allá en el fondo Pero ahora no Ahora se invirtió Vale más el Colorado que el negro Bueno, yo antes iba al norte de Córdoba Tanto Jesús, María o Barrio Cuarto Fui muchos años a la rural Después vendimos mucha hacienda para el lado de San Luis Ahora hace cuatro años que estoy participando en Rústico Y mucho en el sur de la provincia de Buenos Aires Mira, Bahía, toda la zona de Tres Arroyos, Castel y Dolores Toda la cuenca del Salado Y bueno, después hacemos todo el norte de nuestra provincia Así que es medio grande donde estamos llevando hacienda De una punta del sur al norte, podríamos decir Me consta porque he visto tus animales Concretamente de Baquillonas Ya prácticamente a la costa En la zona de Dolores Como dijiste En perfecto estado Ahí produciendo con sus terneros Una imagen que alguna vez debía haberte enviado Porque realmente vale la pena Ver como estas pequeñas máquinas de producir Van y producen En cualquier campo, de donde sea Exacto, sí Eso es cierto Tengo bueno En cuanto a la gente que ha comprado Me mandan informes Que están muy conformes con la hacienda Y en lugares muy distantes de acá De donde estamos Nosotros, se puede decir Estamos en la Pampa Húmeda En el centro Pero salen a trabajar los campos del norte Que son muy duros Campos bravos En la zona de San Luis La zona puntana Que también son campos bravos Vos lo conocés bien, Gabriel Y en el sur de la provincia de Buenos Aires Que también andan O sea que Esparramamos, se puede decir, genética Por todas partes Esos reproductores que van a venderse En los remates del litoral santafecino ¿Están inmunizados? Sí, todo inmunizado Todo inmunizado Los toros van con tres dosis Y las vaquillonas con dos Y las carneras Porque son nuevitas Tienen una Y bueno, sí Todo va inmunizado Todo inmunizado Hasta los angus también No solo los brancos Los angus también inmunizamos Todo lo que va al norte Va inmunizado Realmente Nos diste una cachetada De buena ganadería Hoy acá llegamos Y nos sorprendimos De ver cómo está No solamente la calidad genética Sino que bien expresada ¿No? Así Realmente se ve fantástico Y te deseamos Lo mejor de las suertes Animales que creo que Pudieron haber estado En las recientes Y resonantes exposiciones Que acaban de pasar En nuestro país Pero bueno La gente Ahora tiene la oportunidad De seguir viendo Muy bueno Y aquí en este caso La Maricela Lo hemos visto Así que te felicitamos Bueno Desde ya Muchas gracias Gabriel Por estar acá Y bueno Es un gusto Y esperemos Que nos vaya bien Todos estos remates Que tenemos por delante Que lo podemos sacar Algo en claro Y bueno Y poder vender bien Que es lo principal Del río Quinto Hasta el cuero Treinta leguas Bien amigos Y así Llegamos al final De otra edición Enteramente ganadera De Palabra Rural Felices De llevar adelante Esta tarea Y de mostrar Tan buena ganadería En cualquier parte del país Hasta el próximo Palabra Rural Emilio Mitre Lo supo Cuando no pudo llegar